En este vídeo vamos a ver cómo pasar de este modelo de un yen y medio de triángulos a este otro de poco más de 6.000 de una forma súper rápida y sencilla así podrás trabajar de forma más profesional y fluida en nómada. Vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es voy a esconder las piernas para no tener tanto ruido seleccionamos el modelo y lo duplicamos, perfecto. Ahora con este modelo duplicado lo que tenemos que hacer es bajarle la resolución y para ello vamos a usar decimar. Vamos aquí al panel de malla, miscelánea y aquí arriba tenemos la opción de decimar. Podéis seleccionar el porcentaje que queréis de triángulos o pues elegir uno y darle varias veces que es lo que voy a hacer yo, por ejemplo, dejamos en 45, decimamos, aquí arriba nos aparecen los triángulos y los vértices así que le seguimos dando y ahora tenemos 4.500. Como veis ha quedado con una resolución súper baja. Si queremos tener más control sobre cómo actúa la función decimal en nuestro modelo podemos hacerlo. Para ello lo primero que vamos a hacer es aquí en capas vamos a unirlas todas, vale, para no tener nada, perfecto. Y ahora vamos a coger la herramienta de pintura y vamos a elegir borrar porque no necesitamos tener nada de pintura. Elegimos un radio alto y borramos toda la pintura. Es importante que quede todo borrado. Ahora lo siguiente, desactivamos borrar, elegimos otro color, en este caso voy a elegir este gris, bajamos un poco el tamaño y pintamos sobre donde queremos que la función decimar retenga más triángulos. Yo voy a pintar por ejemplo aquí para que lo veáis y alrededor de los ojos, vale. Vamos aquí al panel de malla, miscelánea, donde teníamos decimar y le damos a mantener pintura. Y lo subimos al 50% y ahora bajamos el decimar a algo bajito, rollo 20% y le damos a decimar. Dejamos que haga su magia, lo hacemos varias veces, vamos a activar la malla y en efecto donde tenemos pintado tenemos más triángulos. Ahora que ya tenemos nuestro modelo con un número de triángulos que nos parece aceptable, vamos al siguiente paso. Tenemos que sacar el mapa de UVs, de esta forma podremos proyectar todos los detalles y toda la información de nuestro modelo de alta resolución, que es este que tenemos aquí. Toda esta información la podremos proyectar en el de baja resolución, que es el que hemos creado decimando. Así que vamos allá. Con nuestro modelo seleccionado, vamos al panel de malla, miscelánea y tenemos aquí las dos opciones, el Sunrab Atlas y el BFF. Y podemos probar con el BFF a ver qué tal lo hace. Y aunque no es mal de todo, si os fijáis la textura está muy distorsionada, por eso usamos este mapa aquí de colores, que lo podéis ver en Inspect, podéis seleccionar el tipo de mapa, UV. Entonces para este caso no nos sirve, ya que va a haber mucha distorsión. Así que volvemos, borramos el mapa de UVs y vamos a usar el Unbrap Atlas, que es el estándar. No está del todo mal, vamos a probar con este y como ya tenemos ese despliegue, podemos usar en malla, miscelánea. Si queréis podéis pinearos el panel este para que no se os cierre, ya que lo vamos a usar bastante. Podemos usar la función de Bake, que es la de proyectar información en las texturas, BakeTexture. Tenemos la ruedecita y aquí podemos decirle qué tipo de información queremos que nos proyecte del modelo de alta resolución. En este caso queremos el color, toda la información que hemos pintado, queremos el mapa normal. El mapa normal es el que va a coger todos los relieves, todos estos relieves que tenemos aquí de la textura, y los va a proyectar en un mapa y va a simularlos en nuestro modelo de baja resolución. Y por último tenemos el mapa de Roughness, yo lo he activado, ya que si has pintado por ejemplo una zona de tu modelo que es más brillante y la otra más mate, eso se recogerá en este mapa de Roughness, ¿vale? Es importante que activéis el ojito del modelo de alta resolución sobre el que queremos proyectar. Los dos tienen que estar activados. Así que una vez activados, elegimos el tamaño del mapa. Yo voy a usar 2048, que sería la 2K, y le damos a BakeFromHyres, y dejamos que haga su magia. Y ahora que ya he terminado, voy a esconder el de alta resolución que tenemos aquí, y este es el que nos ha aparecido ya con los mapas aplicados directamente, sin que tengamos que hacer nada. Voy a activar la malla para que podáis verlo. ¿Dónde están estos mapas? Vamos al panel de material, y aquí abajo en texturas ya los tenemos aplicados. Esto lo hace automáticamente Nomad. Tenemos el de color, con toda la información pintada. Tenemos el normal, que es este característico en morados y azules. Y tenemos el de Roughness, que es un mapa de grises, que le da esa opción de brillar. Desde terminar te quiero enseñar cómo puedes seguir trabajando estas texturas fuera de Nomad. Con nuestro modelo seleccionado de las texturas, este de baja resolución. Así que tenemos que ir aquí abajo, inspeccionar, y ya nos aparece en la pantalla. Para cambiar el modo, por ejemplo aquí en inspeccionar, sujetamos, tenemos color, Roughness, normal, que son los que hemos sacado. Entonces para exportarlo, primero desactivamos la malla, aquí. Ya tenemos el mapa limpio. Nos llevamos a nuestros modelos fuera de la pantalla, ahí, para que no nos molesten. Y vamos al panel de proyecto, aquí en exportar. No hace falta que elijas cuadrado, puedes exportar con el tamaño de la pantalla. Y luego simplemente en Procreate o en Photoshop ajustas este cuadrado al tamaño cuadrado del proyecto y lo tendrás listo para luego reimportar. Ahora ya tenemos nuestro modelo de baja resolución con todas esas calidades y detalles de alta resolución. De esta forma podemos trabajar de una manera mucho más profesional en Nomad School. Espero que te haya resultado útil, que lo puedas usar y que hayas aprendido un poco más sobre cómo trabajar con texturas en Nomad. Y si quieres seguir aprendiendo cómo trabajar con texturas en Nomad, tienes este vídeo.